posiblemente el presidente electo no va a oír esto que voy a decir porque imagínense ustedes qué es lo que falta para que él jure un presidente electo en este país faltando cuatro días para asumir el poder su discurso viendo qué es lo que va a decir recibiendo gente preparando y montando todo lo que va a hacer ese día del juramento no puede quizá distraerse con algo que posiblemente alguien considere pequeño yo quiero sí que por alguna manera de alguna forma que esto le pudiera llegar al presidente electo señores lo que está pasando en este país hace muchos años ya es una cuestión deprimente hablé de esto hace unos cuantos días y vuelvo a tocarles el tema he hablado con varios de los anunciados funcionarios es decir la gente que va a ser designada en posiciones públicas de relevancia he hablado con muchos de ellos y no porque ando detrás de ellos no los necesito no me interesa sencillamente algunos me han llamado y otros somos amigos nos conocemos y hemos hablado y oigan señores les he dicho pero yo creo que esto hay que decírselo al presidente directamente lo que esa práctica deprimente que lleva años aquí de que cuando un jefe nuevo llega a un cargo asquerosean aplastan como perros o no como perros sino como cucarachas a la gente a los empleados públicos eso tiene que parar oigan para que ustedes entiendan cuando hablé del tema mucha gente del PRM que aspira a tener un trabajo en el gobierno me criticó y me dice ah entonces tú quieres que dejemos a todas las botellas peledeístas no nosotros ellos tuvieron 20 años chupando de la teta oigan la filosofía ellos piensan que eso es chupar de la teta chupar de la teta dentro del PRM hay mucha gente que está preparada mentalmente para chupar de la teta a nivel alto a nivel alto de los funcionarios que llegan y a nivel de toda esa gente que anda por ahí por la calle que es secretario de tal cosa con un papelito buscando el puesto de él porque en su cabeza no cabe la diferencia lo que cabe es tener ellos lo que los otros tenían entonces que es lo que quiero que la gente entiende y que lo entienda el presidente el presidente no es pobre y como él no es pobre quizá él no sabe lo que eso significa en la administración pública quiénes son los que trabajan y por una miseria que Danilo nunca quiso aumentarles los sueldos a la gente de abajo aumentó los sueldos a los altos funcionarios y a las botellas familiares cercanos novias novios todo ese ese claque influenciarle cercano al gobierno a los funcionarios pero los servidores públicos la secretaria el sereno el maestro el guachimán esa gente la mayoría de esa gente la gente que está en el área de la contabilidad lo que están limpiándolo toda esa gente señores esa gente lo que ha sido es aplastada ignorada maltratada durante años piensen ustedes la botella el que está pegado no trabaja la claque del PLD son los familiares ustedes vieron el Fomper y los familiares de Danilo y ustedes vieron a Lucía como era que decía esos grupos son esos grupos se van todos ellos se liquidaron incluso gente que no había ido nunca a trabajar pero tenía ocho años cobrando sueldo sin trabajar a esa gente se le liquida y se van con su dinero en el bolsillo esa gente se va quien queda en las oficinas públicas quedan la mayoría de infelices que lo que han hecho es trabajar por chilata toda una vida y son los únicos por los cuales funcionan la administración pública ustedes creen que una conserje de una escuela la mujer que cocina para los muchachos la que sirve el desayuno el sereno el que chapea el que limpia el patio ustedes creen que ese es un privilegiado del PLD que hay que aplastarlo ustedes creen eso entonces señor esto se lo digo y se lo digo presidente si alguien se lo cuenta usted sabe por qué se lo digo sé y se lo digo con toda certeza que hay patrullas de perremeístas de campos y barrios y pueblos buscando cuánto gana la enfermera auxiliar tal cuánto gana el guardián tal de la clínica de la policlínica cuánto gana la la conserje de la escuela tal cuánto gana el sereno de tal escuela ustedes saben para qué oigan para ir a echarlos antes de que incluso se produzca la formalidad del nombramiento ustedes saben qué ha pasado aquí y qué pretende volver a pasar sé de gente que y eso no es nuevo porque eso lo hacían los peledeístas pero sé de gente que está lista para ir a las instituciones el día 16 de agosto el 17 o el 18 que previamente ha identificado el puestecito de trabajo de otros que piensan llegar ahí y decirle quítate de ahí vete y entonces incluso como el tiempo no da para la formalidad del nombramiento pues cogerse el chequecito con lo que ese empleado público había ganado eso ha pasado aquí que un trabajador que no tiene por qué salir corriendo de su trabajo porque cambia el gobierno llegan y por ejemplo gente que trabaja en nómina y como los nuevos no saben hacer la nómina dejan que haga la nómina y después que hacen la nómina lo sacan y se habían ganado los que estaban su chelito por lo menos hasta el día que trabajaron y hay gente que ha cogido el cheque el cheque que le tocaba no porque yo soy el nuevo y ese cheque mismo ilegalmente y hasta se lo han cambiado entonces eso no puede seguirse repitiendo en este país eso tiene que cambiar si vienen por ejemplo educación salud pública o quien sea como es posible que en una escuela o en una clínica rural comiencen de manera sumaria a echar gente antes de que se solicite al ministro la sustitución o que se yo de uno por el otro así no puede ser así no puede ser el PLD señores el PLD llevó eso a unas consecuencias que trasladaban a un funcionario de una institución a otra guerra y el que llegaba barría todo el que estaba ahí siendo del mismo gobierno y parece que en en el PRM hay gente apostando a lo mismo qué pena daría eso que una gente que tenga 10 15 años lo que sea trabajando honestamente por unos centavos tenga que someterse a que lo arrastren como cucaracha ojalá que el presidente no permita eso señores muchas gracias nos veremos mañana ojalá